Y ahora Cacho, la madre del niño asesinado, Lorenzo González, fue dada de alta esta mañana del Hospital Panamericano en Sidra, donde fue recluida tras sufrir una depresión mayor severa según se aseguró. El Nuevo Día ha reportado que con el tratamiento Cacho mejoró su ánimo, afectado en un inicio por asuntos relacionados con la muerte de su hijo en marzo del año pasado, y los pleitos legales que desde entonces se han iniciado.